Analizar los estados financieros y diagnosticar la capacidad de una empresa para solventar sus obligaciones financieras a corto y largo plazo es de vital importancia. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de México abre el Diplomado en Finanzas. Este programa te brinda las herramientas de matemáticas financieras que te permitirán utilizar un modelo de comparación general para identificar cuál es el proyecto de inversión que mejor le conviene a la empresa. También podrás definir la mezcla de recursos óptima para su financiamiento, utilizar los instrumentos financieros derivados que reduzcan los riesgos a los que se enfrenta y que le permitan mantener su estabilidad, rentabilidad y valor económico. Inscríbete y conviértete en el experto en finanzas que todos buscan. ¡Gracias por ver el video!